Allá, entre lo más profundo del bosque húmedo, entre los ríos, largos caminos arcillosos y rocosos, cobijados por bellos paisajes al llegar a la cima, sí, ese lugar ubicado a 10 kilómetros de la civilización, lleva por nombre Turturupen. Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar Hasta esa comunidad llega el cantautor de música cristiana Roberto Orellana, pastor chileno actualmente radicado en Miami, y desde donde dirige junto a su esposa un gran ministerio de proyección internacional. Bueno, queremos ser las manos y los pies del Señor, nosotros somos las personas que podemos llevar adelante esta gran comisión, que es el amor del Señor por todas las naciones, y predicar el Evangelio de Cristo, pero no lo hacemos con las manos vacías, creemos en la fe en acción, y por eso venimos aquí, este lugar hace 15 años que se abrió este uno de los, creo que fue el cuarto comedor infantil que abrimos, fue acá en Turturupen, en esta montaña, ya ustedes son testigos, ya los voy a graduar de misioneros, a ti y a tu equipo, por haber cruzado estos ríos, por venir aquí a Honduras, venir a Honduras, porque esto realmente es el mensaje, esto es Honduras, para ustedes los que ven, a mí me llama la atención que hay gente que a veces hasta cambian el nombre, a veces Turturupa, o no saben, ¿dónde es eso? Le digo, no, si no está tan lejos este Bucigalpa, lo que está lejos a veces es la falta de amor, pero el amor de Dios se puede acercar viniendo, nosotros venimos de tan lejos, yo he enseñado a amar a Honduras a la gente, de todas partes del mundo, algunos me dicen, si ya yo soy hondureño, le digo, yo soy catracho de corazón. Úngeme, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, úngeme, nosotros lo que le decimos al Señor, que lo siga bendiciendo, y que lo siga multiplicando más de lo que usted nos trae, y más, para que en otros años nos traiga más todavía, es lo que le digo yo al Señor, y yo oro por todos ustedes, y por mi hermano Pastor, mi hermano Roberto Reyano. Yo soy puertorriqueño, pero los hondureños nos han robado el corazón a nosotros, y todo un año nos preparamos para este momento, para estar aquí, para venir con un mensaje de fe y de esperanza, no solamente con alimentos o con ropa, sino con una palabra de fe para cada uno de ellos, de que puede Dios hacer algo lindo en sus vidas, en su salud, en sus finanzas, con su familia, con sus hijos, así que ahí, hay una palabra linda para ellos, y para nosotros nos llena de gozo, poder estar aquí compartiendo con ellos. Orellana, quien lleva una vida escribiendo y cantándole a Dios, ha escuchado el llamado desde el cielo, pero también, el de una comunidad lenca, que por más de 16 años, ha celebrado su llegada, con ropa, medicina, comida, pero también, con la gasolina de muchos en esa comunidad, la palabra de esperanza de un Dios, que puede llegar hasta el fin del mundo. O sea, que una casa que tiene solo sal y fe, lo que tiene sí es una iglesia, que oran todos los días, cruzan ríos para venir acá, me llama la atención, porque ellos cruzan los ríos, llegan con el agua hasta su cintura, mojaditos, cantan, adoran al Señor y regresan. Si estamos aquí, o ustedes llegaron, o la gente está viendo este reportaje, Nancy, lo están viendo porque es la respuesta a la oración de ellos mismos, nosotros somos la respuesta de ellos, o sea que no, la gente a veces dice, gracias por venir, y yo digo, no, gracias a Dios porque ustedes existen, y si ustedes existen, yo soy bendecido, porque dando es que recibimos. Acompañado con más de 40 voluntarios, de diferentes nacionalidades, llegó este enviado del cielo, las filas eran largas, a pesar de la distancia, y la poca comunicación, de una zona, donde la electricidad, sigue siendo una utopía. La alegría se respiró en el ambiente, y no es para menos, este hombre próspero en bondad, ha construido, y se ha comprometido, a sostener 12 comedores, de diferentes puntos, de la comunidad lenca, con la intención, de que por lo menos, una vez al día, los niños disfruten, de una alimentación, diferente a la que pueden darle, sus padres. Hoy nos levantamos, a las 3 y media de la mañana, a alistarnos, para de nuevo, preparar la comida, con todo el equipo de cocina. ¿Para cuántas personas cocina? Ahorita estamos cocinando, para 350 niños, 350 niños, sí, de las aldeas, y adultos también. ¿Cuántas libras de espaguetis? Aquí hay 20 libras, de espaguetis. ¿Esa es la comida, que se prepara aquí en los comedores? Se varía la comida, es variable. ¿Qué comida? Espaguetis con carne, espaguetis con jamón, arroz con frijoles, y pollo ensalzado. Los menús son sencillos, pero un completo manjar, para los corazones agradecidos. El pastor Orellana, ha construido, además de un templo, unas peceras, donde se cultivarán, Tibaratilapia. La estancia, donde estamos criando tilapia, van a haber tres edificios, que estamos construyendo, en aquel lugar, para que nuestros médicos, que vienen de Estados Unidos, tengan una ducha, tengan algo para descansar, bien, para que luego, al otro día de la mañana, trabajen de sol a sol. Es preocupante, traer médicos a este lugar, y no tener, por ejemplo, donde ellos duerman, o no tener un baño. Muy bonito. Una pregunta, que hicieron bastante, en nuestras redes sociales, el año pasado, que difundimos su llegada. Y es, ¿por qué un cantante, reconocido, a nivel internacional, viene aquí a Honduras, a internarse en estas montañas, que es tan difícil llegar? ¿Por qué? ¿Por qué a Honduras? Fue un niño, que tocó mi corazón, fue en, allá fue cerca de, donde están los garífonas, por tela, por ahí, un niño, sí, en esa zona, me paré a comer un día, y, un niño me vendió agua de coco, y muy simpático, con un machete, le pegó, al coco, y me dijo, cómprame agua de coco, y como que, por favor, cómprame agua, le dije, mira niño, mejor, cuídame el camioncito, lo que yo me como un pescado allí, cuando regrese, te compro, te doy una bendición. Y el niño esperó su bendición, me cuidó el camión, y cuando se despidió, me gritó bien duro, y me dijo, primo, vas a venir mañana. Cuando él me dijo, primo, vas a venir mañana, esa fue la voz de Dios, ese fue el, te necesito en Honduras. Le dije, sí niño, voy a venir mañana. No se borró nunca más, el primo, vas a venir mañana. Creo que eso fue el motor, lo que me dio el impulso, fue la voz de los niños de Honduras. Y así que, vinimos hacia acá, a este lugar, a decirle a la gente, que no están solos, que los amamos, los queremos, ellos nos esperan, porque le venimos a dar amor, el amor que ellos se ganan, buscando a Dios de rodillas, en este lugar. Así fue como el pastor, y también figura continental, de la música cristiana, adoptó nuestro país, como su segundo hogar, un hogar al que le ha dado, todo su amor, desde hace 16 años. Dios, Dios. 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 Gracias.